Si la asustas, se enciende. ¡Curre, asústale! ¡Ruz! ¡Aló, tú! ¡Ruz, aló, tú! ¡Corre! ¡Mamá, ya recito! ¡Es terrorífico, ¿verdad? ¡Ruz, te gusta! ¿Te gusta, Ruz? ¿Qué? Los pies. Aquí, arriba. ¡Hola, es verdad! ¡Está enganchado en el árbol! ¡Quiere entrar en casa! ¡Chicas! ¡Cintia, Ruz, quiere entrar en casa! ¿Qué haces? ¡No, no, Cintia! ¡Vámonos, correr! ¡Ningos, Maya! ¿Quiere? ¡No, ¿no? ¡Buen! ¡No! ¡Buen.